Hola mi raza, seguimos con los onecitos especiales para toda mi gente jaripellera ¡Avanzamos muchachos! ¡Este es el especial viejo! ¡Para que saque los caballos mi compa zurdo! ¡Ale viejo! ¡Y saludcita! ¡Salucita la buena! ¡Arriba Colima Colima! ¡Y de pasadita la vamos a un año viejo! ¡Ale viejo! ¡Ale viejo de papo! ¡Opa Rico Flores! ¡Arriba la de Serrera viejo! ¡Qué bonito! ¡Arriba nuestro Guanajuato! ¡Sinaloa! ¡Y todo México coja! ¡El especial! ¡Le miras a la vaquilla Que se va a quemar el plan Que ya se le va a quemar el mes de Roja Milán ¡Le dirás a la vaquilla Que se va a quemar el plan Que ya se le va a quemar el mes de Roja Milán ¡Le dirás a la vaquilla que se le va a quemar el mes de Roja Milán! ¡Le dirás a la vaquilla que se le va a quemar el mes de Roja Milán! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ale va! ¡Opa Chuyo! ¡Opa Quique! ¡Y esta es! ¡La especial! ¡La especial! ¡Es la especial viejo! ¡Oh! 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 ¡Ahí viene la vaquilla! ¡Ya se vienen agregando! ¡Une cerro para allá a pie! ¡Y otro que se la le echando! ¡Opa Krikri! ¡Arriba la concha calizo! ¡Y baila ese caballo, sección! ¡Báil ese caballo! ¡Y la especial viejo! ¡Ale, báil, báil! ¡Ale, báil, 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 b Que se venga a la orilla, de la puerta del corral, el golista de la banquilla